Bueno mis chateles, estamos listos, preparados para visitar un lugar mágico acá en Yalahuina ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Y es que el día de hoy estamos en el bello municipio de Yalahuina Que además de llevarles un poco de historia, los voy a llevar a algunos sitios interesantes de este pueblo Que queda acá en el departamento de Madrid Bueno mis chateles, espero de que estén listos y disfruten el primer vídeo del 2021 aquí en este canal Quiero decirles de que este municipio fue fundado en el año de 1725 Y es el único que posee un título real con transcripción de tierras ejidales También quiero decirles de que en el año de 1935 el centro de este pueblo fue destruido por soldados de tropas intervencionistas norteamericanas Vean de que según la lingüística nicaragüense Alfonso Valle, Yalahuina significa gente o pueblo de pescadores de las voces Matagalpa Según el doctor Julián Guerrero, el pueblo de Yalahuina es de origen chorotega Y significa pueblo de las alturas o de las montañas Bueno esto es lo que se habla de lo del pueblo de Yalahuina Supuestamente tiene esos dos significados, no sé ustedes qué dicen mi gente Quiero decirles también que la iglesia católica de acá de Yalahuina La que está en el centro es la iglesia de Santa Ana Vean qué belleza, una iglesia pequeña, hermosa, bonita Y está acá en Yalahuina Bueno mis chasteles quiero decirles de que este municipio se me hace muy parecido a San Fernando de Nueva Segovia O sea, Yalahuina me da eso, como que estuviéramos en San Fernando Obvio, son pueblos del norte, tienen que haber muchos pueblos parecidos También quiero decirles de que hay una leyenda que me han contado de este municipio Que si usted viene acá y usted bebe agua O sea, usted se va a enamorar perdidamente de la persona de que le dio agua Así que si usted viene a Yalahuina, no le agarre agua a nadie Si uno va a quedar enamorado, o si quiere quedar enamorado de la muchacha Pues agárrele agua, o el muchacho para ustedes chicas Miren mis chasteles, quiero enseñarles un poco de la ruina De la iglesia que se construyó en 1725 Y la destruyeron los marines norteamericanos en 1935 Vean, parte de las estructuras Mis chasteles, tal vez se dan una idea de que esta era una iglesia acá en Yalahuina Destruida por los norteamericanos, las tropas intervencionistas Otra cosa mis chasteles, vieran este mural, o sea, son rosquillas Al igual que Somoto y otros pueblos de Nicaragua Las rosquillas en Yalahuina son una cultura, una tradición Aquí en varias casas usted va a ver que están haciendo rosquillas Porque Yalahuina también es un pueblo, un municipio rosquillero Bueno mis chasteles, quiero darle un dato curioso El estadio municipal de Yalahuina se llama Luis Henry Alfaro Y aunque no lo crean, él fue tío de Paulito Castellón Sí, de Paulito Castellón TV El tío de él fue Luis Henry Alfaro Datos que solo ves acá en Axel Tuber Bueno mis chasteles, y ahora estoy en uno de los lugares que usted Sí o sí tiene que visitar siempre que ande por Yalahuina Sé que muchos de ustedes lo han de haber visitado Sé que muchos de ustedes han de estar acá Y quizás ni saben que quedaba aquí en el municipio de Yalahuina Así que vamos a dar un pequeño vistazo de lo que puedes encontrar aquí en Matapalo Fíjense que según muchas personas en Matapalo están algunas de las mejores rosquillas de Nicaragua De Nicaragua, rosquillitas que puedes encontrar A 10 Córdobas la bolsita Pero algo que está súper riquísimo de aquí en Matapalo es este mazapán Vean ese mazapán Huele riquísimo Está riquísimo O sea, ustedes cuando quieran ir a pasar por acá Ustedes pueden llevar su rosquillita Sus mazapanes No sé si son más ricas las de Somoto Porque yo experto culinario en rosquilla No lo soy Siento que tienen el mismo sabor a las de Somoto Me disculpo desde antes Y estoy ofendiendo a más de algunos de ustedes No sé si son mejores las de acá, son mejores las de allá Pero sí son cosas que ustedes pueden venir a hacer aquí a Yalagüina Bueno Michatel, estamos listos, preparados Para visitar un lugar mágico Bueno Michateles, ahora estamos en Son Zapote Son Zapote es como un parque ecológico que está aquí en Yalagüina Y es un parque muy interesante O sea, tiene un sendero bien lindo Tiene un pozo de los deseos Tiene agua que es mágica También hay un lugar donde usted puede dejar deseos Puede dejar papelitos, puede dejar deseos ahí Yo ya lo había visitado hace años Y no me acordaba de nada No me acordaba de nada Pero espero que disfruten este lugar súper espectacular Otra cosa que les quiero comentar Es que yo pensé que tenías que pagar la entrada Y no, no hay nadie en la entrada Nadie te recibe, perdón Nadie te da orientaciones Solo te dicen que paseas adelante y ya Pero es algo turístico Es algo que está acá en Yalagüina Y que ustedes lo pueden venir a visitar Y les doy un poco del tour de lo que hay acá Para que ustedes vengan a dar una vuelta Chatele, no es por asustarlos Genial que lo vayan a visitar Pero la vibra que se siente aquí, hermano Es como que estés en una película de terror Y que en cualquier momento te va a salir el maje Que te va a descuartizar Será porque no hay gente ahorita quedando yo Pero esa es la vibra que me da este lugar Escuchen el silencio Me van a dar la razón Van a ver, me van a dar la razón Bueno mis hosteles ya hicimos un poco Del tour Les llevo un poco de imágenes de acá Algo mis chateles que les quiero comentar O sea, para mí este lugar está abandonado O sea, se mira que está muy abandonado Y ustedes no saben qué belleza que es este lugar O sea, ya es un llamado para las autoridades Hermoso lugar para que me encanta Me encantó acá Pero que deberíamos darle un poquito más de promoción Y restaurarlo pues Restaurarlo que ya está Pero lugar hermoso Que ustedes pueden venir a visitar Cada vez que vengan a Yalagüina O que vengan cerca de Yalagüina Usted se da una vuelta acá en Son Zapote Bueno mis chateles este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Así como a mí me gustó Llevarlos acá por este bellísimo Pueblo de Yalagüina Ya saben que si quieren formar parte de la familia De Acachimba de Axel Tour Suscribite y activá la campanita de notificaciones Además te invito a que me sigas en Instagram Para que te des cuenta Algunas de las próximas giras que vamos a estar haciendo Así que nos vemos en la próxima mis chateles Que anduvieron conociendo Yalagüina Y un poco de su historia y sus lugares Mágicos y asombrosos Mágicos y asombrosos